Hola, buenas noches. Fui a CVS a hacer otra compra porque hoy se me vencían mis cupones de la cajita roja. Y hice estas dos compras, que fue la de Gasta 15 en los productos de CVS para bebé. Te regresan 5. Y agarré esas toallitas porque la verdad las he querido probar y tenía dos cupones que podía combinar para que me salieran a buen precio. Bueno, a un precio que para mí se me hizo muy bien. Ya les explico lo que yo compré. Lo compré todo junto y utilicé mi dinero de CVS para que me saliera a mejor precio. Perdón, para las que no me conocen, mi nombre es Aleida y vamos a contarles entonces. Esta cajita de wipes tiene 5 paquetes de 72. Esta cajita está en 11.29. Estas wipes de 20 están a 1.39. Esa cajita igual de wipes para bebé. Oh, y para las personas que no saben, estoy esperando un bebé y por eso este también me interesó mucho hacer esta compra. De nuevo, estas cajitas de 72 están a 3.39. Por estas tres cosas, gasté 16.7. Y por tal califique, califique, perdón, para el gasta 15 te regresan 5, 5 dólares, 5 dólares, perdón, 5 Easy Bees de CVS. Ahora, esas, las toallitas Pons, están en especial. Compra una, la segunda mitad de precio. Estas toallitas están valiendo a 6.49 cada una. Es para quitar el maquillaje de nuevo. Yo me maquillo y esos son artículos que yo ocupo. So, yeah. Cada una está a 6.49, pero como está en promoción, compra uno la mitad a mitad de precio. Una me salió a 6.49 y la segunda me salió a mitad de precio, que es 3.25. Ok. En total, esas dos fueron 9.74 por las dos. Pero yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de cualquier artículo Pons. Y tenía el cupón que llegó en el correo, en los libritos, de 3 dólares de descuento en la compra de dos. So, apliqué ambos de esos cupones. Déjenles muestro mi recibo y mi matemática, ¿sale? Ok. Disculpen el cochinero. Ya saben. Ay, espérenme, que no quiero que salga. Bueno, no me ocupa mucho, pero en fin. Ahí pueden ver los Pons, las toalletas. Estaba 1 a 6.49. La segunda a mitad de precio, a 3.25. Después, este, el paquetito de 20 de White Peas a 1.39. El de 72, que es esa caja, por 3.39. Y la caja grande a 11.29, que es esta. Y es una caja de White Peas. De nuevo, estoy embarazada. Son artículos que yo ocupo y a mí me costea, pues. Ok. Estos son los cupones que yo utilicé. Utilicé el de fabricante de 3 dólares en dos artículos de Pons. Utilicé el cupón de 3 dólares de la cajita roja. Ahí lo pueden ver. Utilicé un cupón de la cajita roja de 3 dólares de descuento en la compra de 15. Ahí lo pueden ver. Y aparte, hay un cupón de 1 dólar y 50 centavos de descuento de la aplicación de CVS. Ese es un App Coupon. Ese cupón ustedes lo pueden mandar. Y este automáticamente califica esa caja o cualquiera que tenga más de 3. Ok. Que sea de la marca de CVS. Y ahí lo quito, obviamente. Y yo utilicé los Extra Cares que tenía. Que era uno de 10, uno de 2 y uno de 2. Yo los utilicé. ¿Por qué? Porque para mí, este... El ahorro es ese. Utilizar el dinero reciclado de CVS. ¿Para qué? Para pagar menos de su bolsillo. Mi subtotal fue 1 dólar con 30. Más las taxas, 2.79. Pero, por hacer la compra de 15, me regresaron 5. Así que, ya les muestro. Ahí está mis 5 dolaritos por la compra de 15 dólares en productos DVD. Aparte, me regresaron 1 dólar. No sé por qué. Creo que CVS me está premiando. ¿Por qué? No sé. Pero igual, contenta con eso. 1 dólar no especifica por qué. Solo me lo dio. Así que feliz de eso. Les explico un poquito mis matemáticas. Denme un segundo. Aquí pueden ver igual. Es lo mismo, pero en papel. Este... Aquí fue la compra de los YP's. Esos tres. El total. Acá está la explicación de los Ponds. Los cupones que utilicé. Y acá pueden ver el total. Más aparte, esos cupones que... Que calificaban para los YP's. Mi total fue 15 con 31. Pero yo utilicé 14 dólares de dinero que yo tenía de CVS de la última compra. Que pueden ver en el último video. Así que pagué 100... Perdón. Un dólar con 31. Pero me regresaron 5. Ahora, estos 3 dólares son 3 dólares que yo voy a recibir del Beauty Book. ¿Por qué? Porque esos dos artículos califican para el Beauty Club. Así que esos 3 dólares yo los espero en dos días. Así que para la próxima compra yo cuento con 5 más 3. Y al final, por todo esto, pagué 7.31. Para mí no es mal precio. Tal cual les repito, yo ocupo estos artículos y he querido probar esos. Así que este 7.31 por todo eso se me hace un precio muy razonable. Pero igual, cada quien depende de sus necesidades, lo que ocupen. Ya ahí es donde todos debemos calcular si sí conviene o no. Pero sí, ahí pueden ver. Y espero y les ayude para todas las personas que estén esperando o utilicen White Peas. O estos artículos. Son de la marca CVS, pero igual yo los he utilizado. Y nunca han tenido mis niños ninguna reacción, ni mucho menos. Están muy buenos. Pero bueno, en fin. Esta compra la hice en CVS. 7.31. Eso califica para el Beauty. Espero y les ayude a alguien. Y nos vemos para la próxima. Bye.